Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas, el país, la cúpula de ERC blinda con su apoyo la investidura de Sánchez, el régimen norcoreano amenaza con otra escalada nuclear, crece la tensión entre Estados Unidos e Irán por el asalto a la embajada en Bagdad. La U.S. encamina hacia el horizonte verde y digital, la vanguardia, Sánchez apuntala a sus pesos pesados en un gobierno con sorpresas, La tensión entre JXCAT y ERC por el pacto pone en crisis al Gobern, el ataque a la embajada de EU en Irak dispara la tensión entre Irán y Washington, ABC. ERC celebra que el gobierno débil acepta ya consultas. La formación del preso Junqueras venderá hoy a sus bases que ha dado un gran paso hacia la autodeterminación, al tener el compromiso escrito de Sánchez de que lo que pacten, los dos gobiernos, lo votarán sólo los catalanes, el periódico, Sánchez e Iglesias tejen el nuevo macro gobierno, la investidura recrudece la pugna de JXCAT y ERC. Barcelona estrena su zona libre de coches esucios, alivio en el primer tramo de la AP7 sin peajes, La Razón, Moncloa presiona a la Junta Electoral para salvar a Torra, el pacto con ERC pasa por un referéndum encubierto, Iglesias tendrá una agenda exterior como dos del gobierno, Marlaska se comprometió con la Guardia Civil a no ceder en Navarra. El correo Sánchez se garantiza la investidura el día 7 al pactar con ERC una consulta en Cataluña, Esquerra se aleja de JXCAT y deja al borde de la ruptura el gobierno de coalición catalán, Urcullu defiende ampliar el consenso para reformar el estatuto, Investigan la muerte de una joven pareja hallada en un coche con el motor en marcha.